No sé cómo comenzar que quisiera hacerte un mar No quiero vivir sin ser, no te hagas un millón No quiero, no quiero, no quiero ser, no quiero nada No quiero, no quiero, no quiero nada No quiero, no quiero, no quiero, no quiero nada No quiero, no quiero, no quiero, no quiero nada ¡Vamos! 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 ¡Vamos!